¡Suscríbete al canal! Antes de alzar el hueco De qué sirven las pregarias No nos salvarán de nada Solo el valor de lucha Nuestro mundo puede cambiar De nuestra guerra se han de burlar Por los cuerpos y mira ya suelen pasar No aceptaremos esta realidad falsa Como lobos seremos libres La humillación de estar atrapados Nuestro coraje ha despertado Esta es la presa y somos cazadores De las murallas hay que escapar Tu cuerpo se consume en la ira No hay marcha atrás, no hay salida Ataca con tu flecha a través de Este rojo atardecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!